A ti, Virgencita, mi Guadalupeña, yo quiero ofrecerte un canto valiente que en México entero te diga el sonriente. Y quiero decirte lo que tú ya sabes, crees que en México te ama, que nunca está triste, porque de nombrarte el alma se inflama. Tu nombre es orgullo y el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tú guardas la llave. Mi Virgen Danchera, mi Virgen Morena, eres nuestra reina, México es tu tierra y tú su bandera. ¡Que viva la reina de los mexicanos! La que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Buenos días, paloma blanca, Hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza en tu reino celestial. Eres madre del Creador y a mi corazón encantas, gracias te doy con amor. Buenos días, paloma blanca. Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar. Entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te llame, María, llena de gracia, señores por ti. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, para que la ilumine. Tienes de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, hija, fija purísima y cantísima en el parque. Jesús nos encomendamos nuestra esperanza para que la ilumine. Tienes de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, la esposa de Dios y el Espíritu Santo, y la purísima y castigna después del parque. Jesús nos encomendamos nuestra felicidad para que la ilumine. Tienes de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Ingrid, al Espíritu Santo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 de la Santa Misa, que en primer lugar es a la Santísima Vierta María de Guadalupe. Y enseguida pedimos también a Dios la intención que se aplica, que es por todo el pueblo. Amén. A veces, conscientemente, o a veces, inconscientemente. Dios nos quiere. La Santísima Virgen también nos quiere y nos ama, porque ella es nuestra madre y Dios es nuestro padre. Pues a este Dios que en esta noche adoramos, y a esta imagen tan hermosa de la Virgen María de Guadalupe, que es nuestra madre, nuestra reina y nuestra señora. Vamos a pedirle perdón por todo lo malo que hayamos hecho. Yo confieso. Padre Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he jugado mucho, de pensamiento, palabra, obra y oficina. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, de su nuevo a Santa María, siempre viste. A los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, Señor, Señor, en la piedad, de Jesús. Ten piedad en los ojo. Gloria. Gloria, Señor. Que reina en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres que amaré. Señor, que reina en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres que amaré. Señor, que reina en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres que amaré. Señor, que reina en el cielo, tierra, paz, a los hombres que amaré. Profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar la palabra de Dios. Proclamación. Proclamación. A un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. Amén. 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 glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclavo Palabra del Señor gloria y el Señor sentados todos los mexicanos y no solamente toda la América latina es patrona en el continente asiático en las islas filipinas y también ella es patrona de todos los pueblos donde se habla la lengua hispana y para los mexicanos es nuestra madre es nuestra reina y también nuestra patrona por eso es que con esta celebración de las mísperas se debe entregar a las mujeres y bendito es el fruto ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Isabel no se sentía digna de que su prima hermana María fuera tierra pero María había recibido el anuncio del ángel cuando le dijo mira allí a tu parienta Isabel que a pesar de su vez ya va en el sexto mes la que llamaban Esther porque no hay nada imposible para Dios en cuanto llega María y se abraza con Isabel y se da ese saludo ya las dos tanto Isabel como María ya llevaban el hijo en sus entrañas y más pues Isabel que ya tenía seis meses de embarazo y la Virgen María que apenas se le había anunciado que el Espíritu Santo la fricultaría y que el poder del Alguísimo el poder de Dios la cubriría con su sombra Santa Isabel era una mujer de ochenta años de edad y nunca desde que se casó había tenido un hijo pero tanto ella como su esposo Zacarías le pedían a Dios que les mandara un hijo y si se los concedió pero fíjense y le pidiéndonos hasta que edad Isabel queda embarazada en nuestros tiempos sería también curioso ver y nos preguntaríamos cómo es que una mujer a los ochenta años esté embarazada decimos eso no es posible ¿por qué? y toda la gente del pueblo donde vivía Isabel y Zacarías su esposo todos estaban asombrados de esto acontecimiento una mujer de ochenta años embarazada y se preguntaban todos ¿qué va a ser de este niño cuando nazca? era la pregunta de toda la gente pero ese niño que llevaba Isabel en sus extrañas en su embarazo no era más ni era menos el San Juan Bautista el precursor y el que llegó como profeta del último y del Antiguo Testamento para prepararle el camino al Señor y está sentado a la derecha del Padre si creemos ¿creen ustedes en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados y en la vida eterna si creemos decimos esta es nuestra fe esta es esta es la fe de la iglesia todos juntos acabamos de proclamar amén Santa María Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Que con nosotros la paz y cañeros de la tierra, cañeros de su gloria, gozana, gozana, gozana en el cielo. 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 Nuestro Salvador Jesucristo, cantamos todos. Tuyo es el reino, tuyo es poder y la gloria siempre al Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mis pasos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino a la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedemos la paz y la humildad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con los siglos. Como hermanos, nos damos el saludo de la paz. Amén. 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 Porque Jesucristo nuestro Señor, Padre, que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu. La bendición de Dios Nuevo Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu, que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu, que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Buenas noches. 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 El siempre está invitado. Hoy a la esposa de tu eternidad, que me llena de nada mi corazón, para que tu corazón es mi propiedad. Amén. Amén. Amén.